¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Verdad! ¡Dú, dos! ¡Gracias! 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 Oh, ¿vendrá la playa? ¡Bien! ¡Main si bien, ¿eh? ¡Gracias! ¡Oh, ¡ordá! ¡Ya ¡Brick, ya! Sepertinya ¡Brick! ¡Brick! ¡Ceita ¡Brick! ¡Quarter Final! ¡Winter! ¡Quartar! ¿duas? ¿dó? ¿ya es el lópez? ¿ya es el lópez? ¿es que hubiera más? eso es el lópez ¿qué es el lópez, tí? ¿sí muy, qué es el lópez, tí? ¿es que es el lópez? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!